Listín diario presenta el editorial del director que tal amigos del listín diario este es nuestro editorial de hoy jueves 13 de abril presidente empuje esa reforma antes de cumplir su primer mes como jefe del estado el presidente abinader hizo un firme compromiso con la reforma penitenciaria no sólo consideró de vital importancia cambiarlo todo de forma integral sino que la declaró de máxima urgencia siendo la seguridad ciudadana un objetivo supremo de su gobierno la reforma penitenciaria se asumió entonces como un ariete indispensable para desmontar desde las cárceles las maquinarias que mueven el delito en las calles la política penitenciaria no puede ser un elemento ignorado al margen de un sistema de seguridad integral dijo entonces el gobernante el 10 de septiembre del 2020 desde entonces hasta hoy el panorama es desolador los recintos del nuevo y viejo modelo han sobrepasado en un 64 por ciento su capacidad de cubo y cerca del 70 por ciento de los reclusos duermen en el suelo viven en total hacinamiento se enferman y mueren y en algunos casos son objeto de torturas y otros tratos degradantes este dramático cuadro es el que ha ofrecido la oficina nacional de la defensa pública con pleno y directo conocimiento de la crisis con dos modernas cárceles casi listas para ser puestas en servicio y mejorar significativamente las deplorables e inhumanas condiciones de los privados en libertad sólo falta un detalle que el presidente le dé el empujón final a esta reforma usando los recursos disponibles del estado para remediar la situación de hacinamiento y precarias condiciones de vida en ellas de lo contrario seguirán siendo tenebrosos antros de corrupción y del crimen desde donde generalmente dimanan las mayores amenazas a la paz y la seguridad ciudadana este ha sido nuestro editorial listín diario presentó el editorial del director